Bienvenidos y bienvenidas al canal 15 Universidad de Costa Rica donde hacemos televisión con sentido. El día de hoy estamos desde Atenas haciendo 360 para usted con el empresario vinculado casualmente al famoso caso del cementazo, don Juan Carlos Bolaños Rojas. Muchas gracias por recibirnos, don Juan Carlos. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, muchísimas gracias a su medio, gracias a los televidentes y muchísimas gracias de verdad por su objetividad y interesarse en el caso actualmente. Don Juan Carlos, en este momento la opinión pública ubica tal vez el cementazo como el caso de corrupción más conocido, pero además involucra a los tres poderes de la república. Tal vez la cara más visible es usted, en este caso en particular. ¿Es usted culpable, don Juan Carlos? Por supuesto que no y es interesante porque mencionan que es un caso de corrupción y ligan y tratan de hacer ver actividades empresariales irregulares con la importación del cemento y más bien es a contrario censo. Las actividades irregulares y la corrupción que existe es en cuanto a las cementeras nacionales, el haber engañado a los costarricenses, el cobrarle exceso por sus productos y los políticos que protegen los intereses familiares de las acciones que tienen en dicha cementera. Entonces, son temas completamente ajenos y de eso, por eso, más bien, agradezco a su medio. ¿Cuál es el cementerio, don Juan Carlos? ¿Cuál es el cementerio? La cementera Holcín de Costa Rica principalmente tiene, y como lo he reiterado en varias ocasiones, a la esposa de don Otón Solís Fallas como socia y don Otón no podía ni debía haberse metido en el tema de la investigación, que fue el principal promotor y autor de lo que yo menciono y ratifico y probaré que es la estafa procesal más grande de nuestra historia. ¿Cómo hizo don Juan Carlos Bolaños para tener tanta influencia? No es un tema de influencia. Cualquier persona y cualquier costarricense que quiera hacer una gestión y usted va a una institución pública, se sienta en su recepción y si no lo atienden un día, va a la segunda y si no lo atienden a la segunda, va a la tercera, determinación y persistencia, eso no es influencia. Y los funcionarios públicos tienen la obligación de hacer su trabajo, estamos distorsionando las realidades. Don Juan Carlos, usted lo que me está diciendo es que cualquier persona que realice sistemáticamente una presencia en un escritorio podría lograr lo que consiguió usted. Por supuesto, cualquier persona que haga una solicitud, los diputados, los ministros, los viceministros, los jefes de despacho e incluso hasta el presidente de la república, su obligación es atender y más aún a los costarricenses. No le parece particular que cuestionan mis reuniones en casa presidencial, pero aplauden las reuniones de los extranjeros que vienen a reunirse con el presidente. Hay tal vez una gran diferencia en esas personas que vienen del extranjero con una cita organizada de mucho tiempo antes a una persona que tal vez, como me comentó usted, estaba nada más en el escritorio levantando la mano para que le pusieran atención. No, no necesariamente. En esa percepción, cada uno de los costarricenses tiene el derecho a ser atendido y el trabajo del presidente de la república y de los diputados es efectivamente atender las necesidades de todo ciudadano que le solicita una reunión. Don Juan Carlos, partamos de la importancia de la apertura, en este caso en particular del duopolio. ¿En este caso en particular no hubo ninguna anomalía en el proceso? Efectivamente sí, sí hubieron anomalías en el proceso. Cuando la cementera Holcín y CEMIC se reunieron en el gobierno de Abel Pacheco con funcionarios de Estado para estipular un reglamento técnico que nunca aplicaron en 10 años y quisieron, repito, estafar a los costarricenses con reglamentos técnicos que no tenían sustento y cerraron el mercado cementero en ese momento y prohibieron, en base a ese reglamento, las importaciones efectivamente hubieron irregularidades. Explíqueme en detalle el reglamento, por favor, Don Juan Carlos. El reglamento técnico particularmente tiene algunas irregularidades muy evidentes. Por ejemplo, la principal, cuando se elaboró en el año 2004, se les olvidó hacer el acápite 7.3-7.4 que en ese acápite decía que se iba a confeccionar un reglamento para la verificación y control del reglamento técnico que habían hecho y en 10 años se les olvidó hacerlo. Nunca lo ejecutaron, pero nadie dice nada de eso. Costa Rica durante 10 años tuvo cemento que perfectamente pudo haber sido talco vendido con problemas técnicos graves porque no existe ninguna verificación, porque en 10 años nadie cuestionó eso. Pero sorprendentemente, cuando viene un cemento de calidad de China a 3.500 pesos a la mitad de precio de lo que vende Holcim y Cemix, ¡guau! Metemos una comisión, decimos que es que se hizo tráfico de influencias para cambiar un reglamento mal hecho y se hizo todas las irregularidades ya denunciadas en la comisión legislativa promovidas por Don Botón Solís. Para que la gente entienda, voy a recapitular muy rápidamente, Don Juan Carlos. Usted lo que me está diciendo es que usted tenía un reglamento de frente, un reglamento que en este caso en particular no tenía las calidades del cemento que usted exportó y a partir de ahí podríamos decir que además se vive una gran cantidad de precios en diferencia de 7.000 a 3.500. ¿Qué importó? Perdóname, Don Carlos. Vamos a ver, existe hoy en día y los diputados actuales sorprendentemente tienen un problema gravísimo de la economía nacional. Yo no he visto a alguno preguntando por los 7.000 colones que pagan los costarricenses por cada 50 kilos de cemento hoy. Nadie. Donde en el momento en el que yo importaba ese reglamento costar 3.500 colones. Pero años antes los diputados sí llamaron la atención sobre ese en particular, Don Juan Carlos. Sí, claro, por supuesto. Y no solamente los diputados sino la Cámara Costarricense de la Construcción y muchas otras personas, empresarios que mandaban notas al MEIC y por supuesto era cuestionable ese excesivo precio. De hecho creo que el más caro de la región centroamericana. ¿Era cuestionable técnicamente ese reglamento, Don Juan Carlos? El reglamento estaba muy mal. El reglamento en el 2004 lo hicieron solamente para clasificar el cemento de Holcín y el de Cemex. ¿Y quién investiga eso en este momento? Don Juan Carlos, lo que usted dice es que ese reglamento favorecía a alguien. No, lo que estoy diciendo con toda certeza es que Holcín y Cemex y sus empleados conjuntamente con funcionarios de ese entonces del gobierno elaboraron un reglamento específico para que ellos pudieran operar y para limitar la competencia. Así de sencillo. ¿Le hicieron una camisa a la medida a esas dos empresas? Por supuesto que sí y tengo sobradamente cómo demostrarlo y claramente lo ha dicho el MEIC, claramente está en el expediente el MEIC, se ha presentado a la Fiscalía General y me parece que es sorprendente la corrupción de muchos políticos que hoy en día cuestionan y siguen cuestionando el caso del cemento como si estuvieran pagados por las cementeras. O sea, sorprendente. O que sus campañas posiblemente fueran financiadas por las cementeras. Más adelante vamos a hablar de eso, Don Juan Carlos. Al día de hoy, usted me podría dar su opinión de Don Luis Guillermo Costos Solís. Vamos a ver. Don Luis Guillermo hizo un gobierno en donde él debía aperturar un mercado, debía bajar los precios de los costos de los materiales de construcción. Es su obligación si tiene un problema en el país y los costos de un producto son los más caros de la región centroamericana, por Dios. Es su obligación y la obligación de cualquier costarricense es denunciar eso y promover eso. Yo sí esperaría que Don Luis Guillermo pueda venir a Costa Rica y explicar, igual que lo hizo cuando tenía todo su consejo de gobierno atrás, y decir qué fue lo que se hizo, de qué manera se hizo, porque era en beneficio del pueblo de Costa Rica y en beneficio del buen precio de los costarricenses para adquirir ese producto. ¿Usted conversó de frente alguna vez con Don Luis Guillermo? Sí, por supuesto. ¿Le extraña el silencio sobre este tema en particular? Lo que me extraña es que si tenemos un problema en el cual están engañando a todo un pueblo para beneficiar a un mercado en específico, vuelvo a repetir, las cementeras que han operado irregularmente y claramente durante 10 años antes de que se estuviera en este momento con la discusión del tema del cemento, eso tiene que aclararse. Y efectivamente las personas como Don Luis Guillermo, como Wilmer Ramos, como todos los políticos que en su momento trabajaron y cuestionaron el exceso de esos precios y de esa cantidad de producto vendido a los costarricenses en ese precio alto, hoy en día tienen que venir y hacer lo mismo. ¿Usted considera...? Explicar. Usted me dice que conversó con Don Luis Guillermo, yo supongo que lo recibió y hablaron de este tema casualmente, del cemento. Por supuesto que sí, efectivamente, mi inquietud era clara. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar excesos en base a un reglamento técnico que no tiene sustento? ¿Y en ese momento usted sintió el respaldo de él? No, no, yo lo que siento es que... ¿En ese momento, en ese momento, en esa conversación que usted tuvo con Don Luis? Lo único que siento... Que su pueblo, o por quien lo puso ahí como presidente, pues tengan acceso y un precio equilibrado y competencia en las diferentes líneas de la construcción. Don Carlos, ¿Usted considera que después de esas conversaciones que usted tuvo, todas las acciones del gobierno fueron en esa vía, pero sobre todo por un bienestar, que era la apertura? Particularmente, dejemos claro, desde marzo del 2014... ¿Había buena fe en eso? Desde marzo del 2014 iniciaron las cartas de parte de la Cámara Constitucional de la Construcción ante el MEIC, luego un informe en octubre del 2014, luego del informe el MEIC empezó a ampliar las consultas públicas, etc. La línea era correcta y de enero del 2000... No, de julio del 2015, más o menos, a mayo del 2016, o junio del 2016, se aplicó un certificado internacional de calidad que era el normal, y todo era correcto y promovía una competencia real. Lo que a mí me sorprende es que, posterior a finales del 2016 y a principios del 2017, generaron o delegó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, todas las funciones de supervisión y elaboración de normas técnicas a un instituto, que se llama Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, y ese instituto estaba direccionado por un funcionario que se llama Francesco Rossi, encargado de innovación de holding. Entonces, venimos que en el 2004 el mismo señor participó en la reglamentación técnica con formación de un reglamento irregular, un reglamento que engañaba a los costarricenses. A, para premio, le damos de nuevo la presidencia en un comité, y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio vuelve otra vez a brindarle la oportunidad al mismo funcionario a que en julio del 2016, repito, finales del 2016 y principios del 2017, empiece a generar unas nuevas normas. Y concluimos en lo siguiente, señor, que Costa Rica no lo sabe. Hoy en día volvieron a inventarse una norma única en el mundo. No hay ninguna otra. ¿Eso le parece a usted normal? Eso se llama corrupción. ¿Y entonces me está diciendo usted que los corruptos, en este caso, son esos empresarios? Por supuesto. ¿Por qué razón no pueden aplicar lo que todos los países aplican? ¿Y a dónde están los diputados? ¿A dónde está la Procuraduría de la Ética que tantas cartas manda al Ministerio Público y que tanto cuestiona a todo el mundo? ¿Dónde está el Procurador de la Ética revisando lo que estoy explicando? Un reglamento técnico, hoy en Costa Rica, única en el mundo, claro, los costarricenses tienen que agradecerle al Procurador de la Ética, al Ministerio Público, a los diputados que no cuestionan, que están pagando 7 mil colones por ese reglamento. ¿Cómo afecta eso a los costarricenses, don Juan Carlos? En el alza del precio. Sencillo, en el alza del precio. ¿Qué tanto, don Juan Carlos? El doble. En 2 millones de toneladas por año. Y sorpresa, usted va y le pregunta a los cementeros y posiblemente le van a decir, no, es que es un mercado muy pequeño. ¿Cuánto dinero es eso, más o menos, don Juan Carlos? Nosotros vendemos un millón, millón, millón doscientos. Eso es lo que le van a decir. Nosotros tributamos y pagamos impuestos por un millón o millón doscientos. Eso es lo que le van a decir. Yo estuve en ese mercado. Yo fui cementero. Yo sé lo que se mueve. ¿Ya no es cementero, don Juan Carlos? En algún momento quiero volver otra vez al mercado, si Dios lo permite, y así lo destinaría él. Y así lo haría. ¿Me va a tirar ahora a toallas, don Juan Carlos? Nunca la voy a tirar. Don Juan Carlos, igual me hablamos en estos días de noticia. Era el ministro en ese momento. Pero al final colaboró mucho con la apertura. ¿Usted cree que don Walmer hizo algo malo? Lo malo que hizo don Walmer es particularmente no explicar por qué razón tuvieron que variar y poner de nuevo barreras no arancelarias a un mercado, repito, que estaba operando bien, que trabajó correctamente y que no tuvo problemas. Mi último barco de cemento, el Star Crimson, no pudo ingresar al país, garantía del Banco de Costa Rica, no pudo ingresar al país porque cambiaron la normativa técnica y se la dieron al comité técnico que ya expliqué. ¿Eso le parece a usted? ¿Eso le parece a usted normal? Hace poco lo escuché diciendo que es que él trabajó para bienestar del pueblo, lo cual hizo muy bien, está bien. ¿Pero por qué cambiaron el reglamento técnico? La pregunta es, ¿qué los hizo a los políticos que trabajan para el pueblo cambiar el reglamento técnico? ¿Su financiamiento de campaña? ¿Qué los hizo? ¿Qué los motivó? Estamos en televisión y la gente tal vez necesita un ejemplo que sea muy claro. Si alguien le compra un saco de cemento a estas empresas o a cualquiera de estas dos empresas y se la compra a usted, ¿cuál es la diferencia cuando yo puse ese cemento en una acera, por ejemplo? Vamos a explicarlo de la forma más sencilla. El cemento se mezcla con arena, piedra y agua y se convierte en concreto. ¿Estamos claros? El concreto tiene que tener una resistencia para poder construir. Un ejemplo, 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Un ejemplo. Para llegarle a eso, podemos usar de Holcim o del cemento que en aquel momento, que tengo los certificados de calidad, se utilizaban de Holcim unos ocho sacos, más o menos. De Cemex unos siete sacos y de Sinocen unos seis sacos. O sea, ya ahí se estaba ahorrando entre uno y dos sacos dependiendo de la comparación de la marca. Y lo importante es que cada saco, cuando nosotros ingresamos y empezamos a importar, costaba entre cinco mil a seis mil quinientos colones los sacos de Holcim y Cemex. Y los sacos de Sinocen, entre tres mil quinientos y cuatro mil. En resumidas cuentas, quiere decir que para hacer un metro cúbico de concreto, usted gastaba con Sinocen cerca de veintiséis a treinta mil colones. Y con las otras marcas, entre cuarenta y cinco y cincuenta y cinco. Un saco de cemento, normalmente cuando uno lo deja algunos días, el cemento tiende a ponerse duro. ¿Así sucede con el saco de cemento que usted traía? Vamos a ver. Lo digo porque en resumen, estamos hablando de precio y calidad. Y en esa calidad, estamos hablando también de cantidad. Ahora, pongo un escenario diferente. El cemento que usted traía, ¿podría durar más de dos meses? Sí, hasta años. Bien almacenado, hasta años. Pensemos en los beneficios de la apertura, don Juan Carlos. ¿A qué atribuye usted que se le cuestione a tantas personas? Ahora usted nombró que existe una gran cantidad de políticos que puedan estar involucrados. ¿Me podría decir nombres? Me encantaría que fuera más específico en la consulta. Ya aclaré que el autor de esto, para mi criterio personal y a razón de lo que viví en la Comisión Legislativa, donde él se reunía con testigos antes de que comparecieran, es don Otón Solís Fallas. Y él, hoy, hoy, creería que tiene que explicarle mucho a Costa Rica, porque engañó al pueblo. ¿Usted señalaría a don Otón como epicentro de esto, entonces? Otón Solís Fallas, Alberto Rabenodio, que tiene que explicar mucho de sus gestiones ante la Junta y el por qué le mentía a todo el país y a la Comisión Legislativa, a donde fue y dijo que él no intervenía en las aprobaciones cuando se veían los casos de los desembolsos de Sinocen. Pero, wow, ahora nos damos cuenta y tratan de engañar a Costa Rica de nuevo cuestionando sobre la alteración de un acta y donde Otón y Alberto manejaban ese banco. ¿Qué relación tiene la señora Zegnini? ¿Qué relación tiene el señor Molina con don Otón Solís Fallas? Seamos claros, seamos claros y concisos. Antes de las comparecencias, 23 de agosto del 2017, búsquenlo, editorial de la Nación, indagaciones necesarias. ¿Quién promovía datos falsos, audios falsos, informes falsos de la superintendencia? ¿Quién recogía los datos? ¿Quién los llevaba? Alberto Rave en odio, reunido en privado con el promotor de la ética, Otón Solís Fallas. Por Dios, hay que explicarle mucho al pueblo. Y resulta que todas estas actuaciones, lo único que generaron fue que Costa Rica hoy tenga miedo, que los empresarios tengan miedo, que los bancos no quieran dar créditos para el desarrollo, que los costarricenses que ocupan de hacer una reparación en una casita, tengan que pagar el doble por cada saquito de cemento. Pero sorpresa para usted y para todos los que nos escuchan, vaya pregunte cuánto cuesta o cuánto paga las empresas grandes del país, las grandes compañías que son las socias o principales socias comerciales de la cementera Holstein y la cementera CEMEX. 130, 135 dólares por tonelada métrica de cemento. O sea, un 40% menos que lo que un costarricense común y silvestre paga. Don Juan Carlos, ¿cómo se explica usted que en este momento, hoy estemos en Atenas, conversando, porque casualmente ustedes no podían llegar al canal, y don Alberto y don Otón, en este caso en particular, no se ha emprendido ninguna medida legal? Sí, bien interesante. Presenté un avias corpus, porque yo realmente no entiendo ni por qué estoy aquí sin una denuncia penal formal, en proceso de investigación con veintitantos meses, y la única respuesta es lo que usted me consultó. Necesitan tener a Juan Carlos Bolaños, privado de libertad, para que no se meta ni quiera importar un saco de cemento de nuevo. Doy un salto, don Juan Carlos, en toda esta maraña usted lo que me quiere decir es que usted no tiene nada que ver. Lo que le quiero decir, y soy explícito, soy un preso político de una causa que Otón Solís Fallas y Alberto Rabenodio generaron para beneficio de la cementera Holstein y afectando al pueblo costar. Don Juan Carlos, ¿usted me podría dar su palabra de que no ha hecho nada indebido? No ha hecho nada indebido. Usted ha categorizado de coincidencias una serie de hechos. Voy a tratar de comentárselo muy rápidamente, don Juan Carlos. Don Celso Gamboa y usted se montaron al mismo avión ida y vuelta hacia Panamá. Javier, hijo de don Mario Baronechea, tenía vínculos con su empresa. Los medios de comunicación evidenciaron sistemáticamente llamadas o conversaciones con usted y no en una vez ni dos veces, sino cientos de veces. Ahora, personas también vinculadas a ese gran caso del cementazo. Inclusive existe un audio que se dice fue editado con Guillermo Quesada. Al final solo usted y él sabe que fue lo que conversaron. Pero la conversación se dio. ¿No cree usted que son demasiadas coincidencias, don Juan Carlos? Excelente punto. No son demasiadas coincidencias, ni mucho menos. No, no es un asunto de coincidencias. Las cementeras nacionales y las políticas de trabajo de ellos son armar este tipo de novelas. Retrotraigámonos en el tiempo. ¿Qué pasó con Cemento, David? ¿Qué pasó? Teniendo permisos, teniendo todo lo que tenía en orden y le montaron toda una historia y lo sacaron del mercado. En mi caso, están haciendo una historia, suena bonita, suena linda. Y hoy usted acaba de hacer una consulta. Hoy tenemos un tema absolutamente irregular. Y usted dice y pone coincidencias. ¿Por qué razón los diputados actuales no preguntan sobre el precio del cemento? ¿Por qué razón los diputados actuales no se cuestionan la misma lista de coincidencias que usted acaba de citar? Que el señor Javier Barranichea pagaba su cemento. Si lo compra, lo paga, se lo lleva. Don Celso Gamboa, pregúntenle sobre su viaje al señor que tienen que preguntarle sobre su viaje. Juan Carlos Bolaños es un simple empresario. Es un costarricense, pero sorpresa para usted y un luto. Es el único que está aquí. Es el único que está aquí. Entonces, le parece normal a usted que vengan y traten de montar esa historia que es ilusa para motivar el resguardo de su mercado y el resguardo de sus millones. 500 millones de dólares aproximadamente al año mueve el mercado cementero. Y si tienen al loquito de Grecia, al empresario que se trajo el cemento de China, con toda esta novela en su casa, privado de libertad, todos tranquilos. Seguimos vendiendo a 7 mil pesos y Costa Rica que siga pagando nuestros 500 millones de dólares por año. ¿Eso está el chivo expiatorio, don Juan Carlos? No es un tema del chivo expiatorio y terminemos la conversación de antes. Con 500 millones de dólares al año, ¿cuántas historias como esa que usted me acaba de leer no monta? ¿Sabe por qué le decía yo de las coincidencias? Porque en ocasiones el diablo está en los detalles, don Juan Carlos. De tantas personas involucradas, políticos, ¿a cuál les guarda el respeto, don Juan Carlos? El único político que yo considero que tiene mi respeto se llama Otto Guevara Gutt. ¿Por qué? Es una persona seria, correcta, que trata de trabajar para el bienestar de la mayoría. Y si es un señor que para mi criterio ha trabajado mucho para el pueblo y con seriedad y responsabilidad y sostiene sus criterios, no los varía en beneficio de la mayoría. Eso es lo que pienso. Entonces me hago, don Carlos. Eso es lo que pienso. Ya se me falta un pedacito de hielo. Sí, ¿verdad? Sí. Don Juan Carlos, Mónica Cignini dijo esto. Quedó en evidencia que desde casa presidencial se hizo proteger o se quiso proteger a alguien. ¿Era Juan Carlos Bolaños ese protegido? Excelente. No podemos velar por únicamente decir un protegido, ni mucho menos. ¿Por qué no? Exijo para lo que los diputados se les paga. Exijo para lo que el presidente se les paga, como un costarricense. Ellos son empleados de los costarricenses. Y es lo que no se ha entendido bien. Y eso, si todo costarricense lo entendiera, pues sería otra historia. Ellos trabajan para el bienestar de la mayoría, no para las minorías y los mercados. No me ha dicho si usted no es o si es. No soy ningún protegido de nadie. Y hablemos de Mónica Cignini. Este es el informe de la Asamblea Legislativa por el cual el mismo Botón participó. El duopolio del cemento, CEMEX y Holcín han iniciado de manera notoria en instancias y han incidido en instancias técnicas y políticas que condicionan el desarrollo de ese mercado mediante la participación activa de representantes de esas compañías y de los mismos accionistas en juntas directivas de bancos en cámaras empresariales desde donde impulsan sus agendas políticas y otros espacios de toma de decisión. Esto mismo los diputados lo definieron como lo que es. ¿Por qué razón? Porque yo tuve que ir a un banco a pedirle prestado, que supuestamente era un banco público, un banco correcto, un banco de primer orden. Y resulta que tenía al abogado de mi competencia, de la cementera, Holcín, dentro de su junta directiva y sorprendentemente, Alberto Rabenodio, por supuesto, su abogado, su asesor, el que declaró bajo fe juramento en esta misma comisión que no había intercedido ni había sido partícipe en las emisiones de las aprobaciones o desaprobaciones de sinocenio. Y particularmente eso fue falso. ¿A dónde está el testimonio de piezas? Del Ministerio Público, si la ley para todos son iguales. Pero resulta que para Juan Carlos Bolaños se le aplica una persecución del Ministerio Público. Pero Alberto Raben va y miente en la Comisión Legislativa y no pasa nada. Si usted podría... No pasa nada. Si usted podría dar el nombre de un protegido, ¿lo daría? ¿Un protegido en qué sentido? En las declaraciones que dio doña Mónica Cegnini. Si usted no es, el único protegido que hay en este mercado, en ese banco, por doña Mónica, que sale doña Mónica a defenderlo, sale Francisco Molina a defenderlo. ¿Dónde está don Alberto Rabenodio? ¿Dónde está? Ese es el único protegido. Resulta que también él hace sus negocios con Copelesca, en su bufete, hace todas las negociaciones del Marriott también, que no se han investigado. Entonces el Ministerio Público, 60 millones de dólares en créditos al Marriott, 33 millones de dólares en créditos a Copelesca para darle recurso económico a la cementera Holcim. Y resulta que también, ahora nos damos cuenta, que emite falso testimonio o declara en contrario a la realidad en la Comisión Legislativa y obstaculiza un crédito correcto que se dio para la apertura del mercado y para que los costarricenses paguen la mitad del producto cementero. Ah, no. Pero resulta que no le pasa nada a Alberto. Puede hacer lo que sea. Pregúnteme si tan siquiera lo han indagado en la causa Copelesca. Pregúnteme si también fueron a allanarle su casa. ¿Eso es correcto? ¿O es que resulta que aquí en Atenas es otro país? O sea, la ley debe ser igual para todos. ¿Dónde está doña Emilia Navas? ¿Dónde está Otón Solís? ¿Dónde están las responsabilidades del caso de las actuaciones? Claramente en esta misma, en esta misma comisión, inclusive se menciona a Alberto Raba en odio. Página 291. Los múltiples cargos que ocupa Alberto Raba en odio en las diferentes instancias, vínculos con el caso de Copelesca, como fiscal de Holcín, socio del bufete, del mismo tiempo directivo del Banco de Costa Rica, indican que el directivo incurrió en un conflicto de interés que debió informar. Página 291. Doy un salto, don Juan Carlos. Gracias. Doy un salto, don Juan Carlos. Y yo sé que a los costarricenses les va a gustar mucho que se pueda explicar esto, porque es muy complejo. Claro. Existe un préstamo de casi 40 millones. Su jefe no pudo determinar el destino de la tercera parte. Estamos hablando de millones de dólares. De esos 12.3 millones de dólares, no se utilizaron ni para comprar cemento ni para que fueran devueltos al banco. ¿Me lo podría explicar, don Juan Carlos? Para estar claro, primero que nada, señor, el crédito es por 30 millones de dólares. Segundo, los 30 millones de dólares nunca se desembolsaron en su totalidad. Tercero, se trajeron una cantidad importantísima de cemento, cerca de 150 mil toneladas métricas del mejor cemento al precio. Lo que tengo chequeado, don Juan Carlos, son que la primera llegada fue de 122 mil toneladas. En total eran como 150 mil, incluyendo el último barco e incluyendo lo que se fue para Perú. Pero lo que le quiero aclarar es que toda la información que se dio mediante el informe de la superintendencia está basado en hechos incorrectos, no considera los pagos y considera un contrato que había sido anulado por la cláusula undécima de un contrato firmado en enero del 2016. La sujez miente. Vea los datos, don Juan Carlos. Se habla de 38.5, discúlpenme, para yo tal vez aclararle a la gente que nos ve en este momento. Estamos en 360, casualmente, un programa de Canal 15 Universidad de Costa Rica, don Juan Carlos. Se habla de 38.5, de esos se invirtieron o se pagaron directamente 12 y un poquito. Otros 12 y un poquito se dice que estuvieron en sus cuentas por seis meses. Y hay otros 12 y un poquito, don Juan Carlos, estamos hablando de millones de dólares. Entonces, su jefe, lo tengo autentificado, no sabe qué se hicieron. A mí me gustaría que usted pueda dar una versión de ese dinero. Le voy a dar la versión para los televidentes, para su persona y para dejar esto ya claro. Le voy a entregar y, por favor, le solicito formalmente que lo ponga en pantalla, para que no nos dejemos más de mentiras. Ana Laura Darcia Delgado, jueza de la República, segundo circuito judicial de San José. ¿Por qué? Informe de su jefe contiene hechos falsos. Javier Cascante Lizondo mintió. Emitió datos falsos al Ministerio Público de mis operaciones. ¿Con tal de qué? De que colapsaran las empresas del grupo y que cancelaran anticipadamente un crédito que estaba al día. Eso es normal en un banco de primer orden, le pregunto a usted. Y segundo punto, para los televidentes, porque sus cifras son complejas, explicarlas en esta forma. Personalmente, voy a hacerle entrega al terminar esta entrevista, para que también se lo ponga a los televidentes, de una nota enviada en noviembre del 2018 a la señora Fiscal General de la República, donde claramente usted va a tener cada uno de los datos cancelados y las operaciones. Y no son ni parecidos a los que usted acaba de citar, ni parecidos. El Banco de Costa Rica se le pagaron miles de millones y más de 40 millones de dólares. Sorpresa. ¿Y sabe qué pasa? ¿Sabes qué pasa con esto? Por haber tenido a los abogados de Holcín, Costa Rica, metidos en una junta directiva, tenemos estos problemas, tenemos un banco de primer orden cuestionado, tenemos a los costarricenses pagando 7 mil pesos, porque él no tenía que estar en una junta directiva jamás con ese conflicto de intereses. ¿Lograron, don Juan Carlos, que colapsaran sus empresas entonces? Entonces, por supuesto que fue un gran daño, le meten al presidente a la cárcel veintitantos meses para investigarlo. Está claro que todavía no tengo una denuncia penal formal emitida y firmada por la Fiscalía General de este caso. Y la ley investiga a cualquier persona y hasta que se declare culpable lo metes preso. Ah, no. Pero como es Juan Carlos Bolaños, hay que proteger a las supercementeras costarricenses, tenemos que meterlo preso para investigarlo. Lo que usted me dice es muy grave, porque estamos en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, para que se le apliquen medidas cautelares a alguien, tienen que haber indicios y tiene que tener usted un documento fehaciente de qué se le acusa. Si no, no estaríamos aquí conversando, don Juan Carlos. Y creo... Más sencillo, igualmente, igual que como lo acabo de explicar, le voy a enviar a su persona para que lo ponga también, y usted lo puede resumir en los extractos, la última resolución para que usted tenga claro de qué es lo que se investiga y efectivamente si tiene alguna razón o no. Pero lo que yo estoy explicando, claro, es que cualquier denuncia, y más esta, que para su conocimiento y la de los televidentes, es anónima. La denuncia del Banco de Costa Rica y la denuncia del Banco Popular es anónima. Llegaron a la Fiscalía, al Ministerio Público, en forma anónima. Y resulta que hoy tenemos veintitantos meses en investigación. Señor, en un Estado de Derecho, como usted está diciendo, investigan, que las empresas sigan trabajando y sigan operando. Y si tienen algo formal, presentan una denuncia, se va ante un juez de la República, se hace una audiencia, se dicta sentencia. Juan Carlos, doy un salto, doy un salto tremendo. Existe en este momento una iniciativa de apertura totalmente sepultada, en el caso del cemento. El reglamento técnico actual y único que se generó para Costa Rica, y que creo que todo mundo tiene que cuestionarse eso, ¿por qué razón este país, en lugar de tener cosas que puedan ser amplias y que fomenten la competencia, generan un reglamento único? Este reglamento único solamente permite que el cemento sea revisado por un laboratorio en todo el mundo. Y si ese laboratorio se equivoca, ya no hay un segundo laboratorio. ¿Me puede usted explicar y me puede usted decir si eso promueve la competencia? O sea, parece una broma, pero no es broma. Pero... Un solo laboratorio en todo el mundo, y está en San Francisco, ni siquiera en Costa Rica. Explíqueme eso. ¿Usted siente que está sepultada? Siento que para muchas personas lo que la señal le dieron es si se mete con el cemento, lo metemos preso. Y si se mete con el cemento, lo arruinamos. Y si se mete con el cemento, lo vamos a cuestionar. Ah, no, peor. Y si se mete con el cemento, entonces le vamos a meter encima los políticos como los que tenemos, como Tom Solis Fallas, que tiene a su esposa en Holcín como socia. Entonces, si se mete con el cemento, piénselo dos veces. Vea que usted ha hablado de políticos abiertamente, ha puesto nombres, pero también en los últimos días usted ha hecho hasta consultas al Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué, don Juan Carlos? Por supuesto que ha hecho consultas al Tribunal Supremo de Elecciones por la simple y la sencilla razón que en la misma semana que se firmó la Comisión del Cemento, sorprendentemente los cuatro partidos que integraban eso, destinaron del Banco BST, el dueño del Banco BST, o uno de sus dueños, es el presidente del periódico digital CR Hoy. ¿Eso tiene pruebas de eso, don Juan Carlos? Por supuesto. Y le financió ese mismo banco. En la misma semana que se firmó esta información, resulta que le dieron cerca de 13 mil, 12 mil millones de colones a esos partidos políticos que conformaron esta comisión. 12 mil, 13 mil millones. Póngale los apellidos. ¿Quiénes y cuáles partidos? Para que estemos claros, le dan al PUS más de 3 mil millones, que se lo voy a dar en datos, le dan al Partido de Liberación Nacional más de 4 mil millones, le dan al Frente Amplio, le dan al PAC un montón de millones y resulta que esto concluye en lo siguiente, se lo voy a leer. La misma semana. Pero eso no se lo pudo certificar el Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, sí lo tengo certificado. ¿Del Tribunal Supremo de Elecciones, don Juan Carlos? Sí lo tengo certificado. ¿Quiere leer qué es lo que recomienda esta comisión? ¿Qué le dieron esos recursos económicos a los partidos por medio, repito, de un banco vinculado al periódico que tanto ha cuestionado este tema y ha perseguido en noticias falsas? Concluye la comisión del cemento. Oiga, hacer un fuerte reproche a la empresa Holcim. Guau, un fuerte reproche. La cual, a pesar de disfrutar de la avanzada institucionalidad y de la paz de Costa Rica, lo que permite hacer ganancias para sus socios locales e internacionales en lugar de ser ejemplo del compromiso de los mejores valores y prácticas en una ética corporativa. La segunda recomendación, instar a Holcim, guau, instar a Holcim a devolver el sobreprecio percibido con la venta de la hidroeléctrica Guasarcas con base en la valoración de KPMG. Instar a Holcim. De los 33 millones de dólares que financió Holcim a el Banco de Costa Rica para la venta de Holcim, para vender la planta de Copelesca, por medio de Alberto Ráenz. Instémolo. Todo costarricense tiene que tener claro que las personas que van a la Asamblea Legislativa van con imparcialidad y con objetividad y no prepagados con dineros cuestionados de quién sabe cuál compañía o de algunas compañías que quieren colocar a empresarios en un nivel por medio de políticos en la Asamblea Legislativa. Usted habló de tres partidos en específico. Habló del PLN. PLN, el PUS, el PAC y el Frente Amplio. Recibieron recursos financiados provenientes del Banco BST ligado, dicho banco, a la cementera Holcim de Costa Rica en donde en los últimos años, si la memoria no me falla, desde el 2011 o el 2012, su presidente Jean-Pierre Ratón, presidente Holcim de Holcim, Costa Rica, era el fiscal del Banco BST. Y sorprendentemente, a ese señor junto con mi persona éramos los dos presidentes que nos estaban investigando aquí. Aquí. Y luego, concluimos con que a Holcim se le hacen reproches y se le insta a devolver dinero. ¿Ah? En esa comisión. Y aparece sorprendentemente 13 mil millones girados del banco donde él es fiscal. A los cuatro partidos políticos que instauraron esta comisión. ¿Usted le parece eso normal? Todo lo que usted dice lo puede probar. Por supuesto que sí. Y con mucho gusto se lo voy a dar. Don Juan Carlos, ¿cuáles han sido sus acciones? Ahora me hablaba de Defensoría de los Habitantes. ¿Sabe cómo está esa acción que usted inició en este momento? He confiado en el sistema a razón de todas las situaciones que tengo que atender porque claramente el Ministerio Público o la Fiscalía tiene un ensañamiento con mi persona a razón de algún interés particular que puedan tener. estoy bastante ocupado para poder estar supervisando si la Defensoría de los Habitantes ha realizado gestiones o no en amplitud de la denuncia o de las pruebas que yo le aporté y esperaría en efecto que eso llegue a buen puerto para que todo Costa Rica sepa de dónde viene la plata que financia nuestra democracia ya que esos recursos económicos que estoy citando pueden ser el 90 o 95% del total ingresado en la campaña política del 2017 o del 2018. ¿Ha fallado el Tribunal Supremo de Elecciones, don Juan Carlos? ¿Disculpe? ¿Ha fallado el Tribunal Supremo de Elecciones, don Juan Carlos? Por supuesto que sí ha fallado. ¿Cómo puede ser posible que venga y le pregunte yo al Tribunal Supremo de Elecciones como un costarricense común y corriente y le venga y le diga de dónde están los recursos económicos, dónde son las proveniencias y venga y me responde en una nota que es que ese departamento o esa institución refiriéndose al Tribunal Supremo de Elecciones no es la instancia competente para poder yo buscar esa información? Entonces, si el tribunal y todo ese edificio, cuando se separa ahí en el tribunal y usted ve todo ese edificio y ese montón de personal pagado con la plata de los costarricenses me viene a decir que no saben de dónde vienen 13 mil millones de pesos que financiaron el 90, 95% de la democracia nacional, discúlpeme, pero ¿para qué lo tenemos? Juan Carlos, ¿cómo se siente usted en este momento ante una situación en la que el único rostro visible es usted y todas las personas que usted me comenta aunque me diga que tenga pruebas, no aparecen ni en el firmamento? ¿Cómo se ve usted hacia adelante? Igual que siempre, trabajando y sacando adelante las cosas y afrontando las cosas con responsabilidad, igual que siempre tenemos que aclarar, aquí estaré yo para usted, para cualquier persona que necesite aclarar las cosas En todo esto que ha sucedido, porque es demasiada la información que hay ¿Usted siente que nunca cometió ni un solo pecado, Juan Carlos? Yo, particularmente, a mi criterio personal actué con buena fe y todo lo que hice fue simple y sencillamente en poder sacar como un empresario exitoso un negocio bueno, con buena rentabilidad, porque era un negocio con amplísima rentabilidad y que todavía le sumaba que era de buena causa para el pueblo de buena causa y un gran efecto positivo para los costarricenses y pensé que se lograría y pensé que podía sacarlo adelante hasta que pasó todo lo que ya usted conoce ¿Está convencido totalmente entonces, Juan Carlos, de en un momento determinado después de superar esto, iniciar otra vez su proyecto? Estoy convencido no solamente de eso, sino que es una obligación O sea, soy un costarricense, los costarricenses tenemos valor, tenemos fortaleza y nosotros no vamos a obligarnos por ninguna compañía transnacional extranjera que quiera venir a imponernos sus lineamientos, sus reglamentos o su corrupción Gracias, don Juan Carlos, por darnos este espacio en un canal universitario de servicio público para poder mostrar no solamente su versión, sino sobre todo nombres nuevos que tendrán que juzgar a quienes les corresponde Hemos estado en 360 en Canal 15, Universidad de Costa Rica haciendo un programa especial de 360 en este Canal 15 donde hacemos televisión con sentido Muchas gracias por acompañarnos, sigan viendo nuestra programación y espero sigan acompañando esta televisión que trata siempre de servirle a la ciudadanía costarricense Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias